El becerro al destete llega a valer, es más, hoy está a 3.20 la libra de dólar, llega a valer más de mil dólares. ¿Por qué lo digo así? Porque hoy el becerro de Chihuahua vale tres veces más que hace cuatro años. Y los becerros de los estados productores que no tienen el estatus sanitario, que no lo han logrado, vale lo mismo que hace tres años, 400 dólares. Esa es la diferencia de una política pública. Cuando el esfuerzo del productor, del ganadero, confía en su autoridad y hace lo que le corresponde hacer. Cuando la autoridad gestiona, se compromete y hace lo que le corresponde hacer. Recuperamos juntos con el Congreso del Estado un esfuerzo al cual también se estableció en la ley las sanciones a quienes pongan en riesgo el estatus sanitario del Estado. Ejemplifico esto, porque como esto hay muchos otros ejemplos, en seguridad, en educación, en salud, que hoy nos permiten decir con mucho orgullo, ya podemos, ya podemos transitar como prioridad del Estado a políticas públicas que nos permitan consolidar expectativas que la sociedad chihuahuense anhela legítimamente. Por eso hoy esta convocatoria no es un acto protocolario, no es simple y sencillamente un acto más, no es la promoción del gobernador. Y lo dijo el diputado César Jaurey, a quien agradezco esa expresión. Lo dijo la diputada Hortensia Aragón, a quien sin duda sus preocupaciones en materia de educación son nuestras. Lo dijo el diputado Rodrigo de la Rosa. Lo compartió el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Aún hay que transformarnos, porque el momento que vive México, el momento que ayer se planteó México de nueva cuenta y que el mundo entero lo coincide, es un momento en el cual Chihuahua está listo para aterrizar en esa nueva plataforma económica del país. Porque tenemos sin duda una plataforma educativa que nos permitirá más ingenieros, más técnicos. Una plataforma en la cual la impunidad no es el riesgo para la actividad energética. Una plataforma actual en la que el presidente visionario Enrique Peña Nieto le ha dado la oportunidad a Chihuahua que su zona más desmantelada y más pobre, que es el desierto, sea el potencial por las enormes reservas energéticas que aquí tenemos. La industria energética ha llegado a Chihuahua a partir de hoy. La industria energética es un nuevo insumo de la economía estatal. Es un nuevo potencial que detonará las demás actividades con una gran fortaleza. La industria energética estamos listos para asumirla, porque tenemos sin duda una capacidad de mano de obra, una visión de un pueblo que ha sido competitivo, una visión de un pueblo que ha sabido enfrentarse a los retos desde los cuales ni el desierto ha dominado nuestro carácter. Esa es la visión a la cual hoy los chihuahuenses debemos replantearlos. Por eso coincido con los poderes del Estado, coincido con las fuerzas políticas, convoco a la sociedad chihuahuense a que esa transformación no la dejemos en que nos vaya poco mejor, nos tiene que ir mucho mejor, porque estábamos preparados para ello. No andamos apenas resolviendo la inseguridad, no andamos apenas resolviendo los espacios educativos, no andamos resolviendo apenas el sistema de salud. No, el sistema de salud es hoy reconocido para Chihuahua como el más eficiente de la República y el más transparente en manejo de sus recursos públicos. Esto implica sin duda una mayor plataforma. Una mayor plataforma que nos lleve a otros horizontes. Falta mucho por hacer. El tema del campo es uno de los grandes retos que hoy tenemos. El tema del campo hoy ocupará sin duda la agenda nacional y Chihuahua está listo para ello. Las capacidades de los campesinos de Chihuahua, pero vinculados también al sector energético. Mi gobierno habrá de acompañar con los productores que así lo deseen, con los propietarios de la tierra en donde estén establecidos los yacimientos, para que obtenen las ofertas que la ley hoy contempla. Asociación, renta, venta, en fin, los esquemas a los cuales la ley establece. Y mi gobierno será partícipe en ir adelante para ser sumamente cuidadosos con el medio ambiente. La política energética tiene que ser como lo es en Texas, un detonante económico de su desarrollo. Y Chihuahua no tenemos nada de diferencia. Solo el río que atraviesa, pero no llega a más de 10 metros abajo de la superficie. Ahí está el gas y está el petróleo. Y es el mismo que hoy vemos en la gran producción que tiene Texas. Así será Ojinaga, así será Coyame, así será Aldama, así será Camargo, así será Jiménez, así será toda esta región que ha estado esperando por siglos la expectativa de desarrollo de sus hijos. Por eso esa plataforma a la que hoy me refiero tiene que ver con la sustentabilidad que hemos logrado a partir de los esfuerzos y después de una gran crisis. Pero esa gran crisis, insisto, nos llevará solo cuando la oportunidad del empleo, cuando la distribución de la riqueza, cuando la condición incluyente sea verdaderamente en una distribución a la par, equitativa, igualitaria a todos los ciudadanos por igual. Por eso el sistema y el diseño de educación fue planteado de esta manera, para que no haya región de Chihuahua que no tenga hijos capaces de asumir cualquier responsabilidad de la actividad industrial, de la actividad económica o una responsabilidad social que el Estado le plantee. En ese mismo sentido, el sistema de salud tendrá un paso más adelante. Hemos convenido con el Instituto Mexicano del Seguro Social establecer un plan piloto en Chihuahua. Un plan piloto al cual, como hoy nos sucede, que la mayor parte de los niños, siendo asegurados o no, llegan al hospital infantil. Qué bueno que podemos ofertarles esos servicios. Pero es importante que el Seguro Social aporte los recursos a los cuales nosotros les estamos prestando un servicio a sus asegurados. La calidad del sistema de salud de Chihuahua hoy nos permite asumirnos en esa condición. Es un plan piloto al cual lleva encaminado la visión que el presidente Enrique Peña Nieto ha planteado que es el sistema de seguridad social integral y universal. En ese mismo sentido, que el Seguro Social haya visto en Chihuahua esa oportunidad, habla de la calidad misma del servicio, como lo calificó la Secretaria de Salud en su reciente visita. Hay aún mucho por hacer, pero es gracias al esfuerzo de los médicos, de las enfermeras, del extraordinario impulso que le han dado al sistema de salud. Un tema elemental y que ha estado en estos días en la Agenda Nacional y que en Chihuahua, en la visita del Secretario del Trabajo, lo pusimos precisamente en la palestra, el tema del salario mínimo. Hoy quiero hacer una amplia convocatoria a los empresarios de Chihuahua, a los sindicatos, a los obreros, a los trabajadores, para que en Chihuahua demos un paso más allá. Este tema del salario mínimo no podemos de ninguna manera permitir que sea sólo una bandera política o una circunstancia a la cual, al final de cuentas, sólo desencante a los trabajadores. Al contrario, hemos sostenido que el salario mínimo ha sido mal utilizado como referente económico. Se le han colgado infinidad de herramientas económicas a las cuales resulta hasta peligroso plantear cualquier movimiento importante. Pero lo que hemos visto en ese reflejo, por haber convertido al salario sólo en un referente económico, es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. En ese mismo sentido, ya hay avances. Ya ha anunciado el Secretario del Trabajo, Navarrete Prida, que presentará una iniciativa en el Congreso. Recordemos que sólo el Congreso Federal tiene potestad para legislar en materia de salarios. Pero precisamente ese es el paso que queremos dar en Chihuahua. Nosotros queremos convocar a todos los empresarios, a los empleadores del Estado, a dar un paso muy importante para que todos aquellos trabajadores que hoy reciben el salario mínimo, todos aquellos trabajadores que hoy llegan sólo hasta 150 pesos diarios, les incrementemos hasta un 10%, es decir, hasta 15 pesos diarios a cada trabajador a partir del mes de octubre. Este sea un incentivo como pago único, que no tenga que ver con las cotizaciones al Seguro Social, que no tenga que ver con las cotizaciones al Infonavit, sino un paso al cual fortalezca el ingreso de los trabajadores en una voluntad de los empresarios chihuahuenses. Es justo elevar el salario, es justo retribuir al trabajador para que tenga mejores condiciones laborales. Este es un tema que hemos venido auscultando de manera cuidadosa, es un tema delicado, es un tema al que nos compromete a todos a hacer un esfuerzo, porque sin duda, el reflejo de la inseguridad, el reflejo de la violencia, no es más que el paso corto que existe entre la injusticia de un ingreso, entre las condiciones difíciles de vida y la violencia. Eso es lo que tenemos que resolver como un referente desde Chihuahua. Elevar el salario y esperar a que finalmente en el mes de enero o en diciembre, como se determine por el Congreso, el marco inevitable, el nuevo marco inevitable del salario mínimo se establezca, ya sea por horas, ya sea por jornales, ya sea por contratos, ya sea, en fin, como el Congreso lo determine, que a fin de cuentas es su potestad. Ahí es un paso elemental en el que Chihuahua participe precisamente de una ola de violencia a la cual nos sacudió y que debemos prever que de ninguna manera vuelva a afectarnos, tenga en ese incentivo una movilidad del salario a la cual nos lleve a una mejor condición, pero sobre todo un debate al cual debemos agotar en las instancias pertinentes. Vamos todos a hacer un gran esfuerzo. No son temas fáciles, no son temas a los cuales hoy la Nación tenga condiciones de una mayor celeridad, sino que al contrario, Chihuahua se ha preparado para esa plataforma a la cual hoy las reformas estructurales, la financiera, la reforma educativa, la reforma energética, las reformas en materia de telecomunicaciones le permitan potenciar a Chihuahua y hacerse más competitivo.